¿Qué es la lengua indígena? Para lenguas indígenas porque no se ha explorado, no tenemos herramientas para el análisis computacional de lenguas indígenas y además de eso existen procesos importantes hoy en día en la legislación mexicana, ejemplo de juicios en lenguas indígenas, páginas en lenguas nacionales, porque son lenguas nacionales, tienen que estar páginas oficiales en lenguas indígenas, libros en lenguas indígenas, la constitución en lengua indígena, pero además de todo eso, toda la legislación. Entonces es un campo muy abierto, es la invitación que hago a todos de que puedan contribuir.